Hola amigas y amigos de Cocina Vital, bienvenidos a Cocinando con Erika. Hoy vamos a preparar una receta súper rica y perfecta ahorita para el frío que está haciendo, pero es algo como muy abrigada, hasta con doble blusita porque se hace muchísimo frío y esta sopa de frijol no saben qué rica queda y nada más es para adultos, es para toda la familia, a los niños les encanta, únicamente le vamos a quitar el chipotle para los niños que no todos comen picante, pero les va a encantar. Por acá está Willy y Rodri acompañándonos, ¿cómo están chicos? Hola, muy bien, gracias. Ya listísimos, ¿verdad? Listo, Ceri. Esta sopita de verdad que es de mis favoritas, yo creo que de muchos de ustedes es favorita, la podemos hacer con frijol negro y también con frijol bayo y con el frijol que ustedes les guste, con ese la pueden hacer, también la pueden hacer de lentejas, es otra opción bastante buena, así que muchas gracias a todos los que ya nos están aquí acompañando, ya están mandando saludos, ¿qué está pasando por allá chicos? Ya eres, ya sabes los puntuales, Sonia Sánchez, hola, muy buenas tardes, gracias por compartir sus deliciosas recetas. Muy bien, Sonia, muchas gracias. Saludos y muy bien, qué bueno que andan de Tampico por allá, luego no nos saludan de Tampico, pero me da mucho gusto que estén de Tampico, muy bien. Rosa Mesa, buenas tardes también. Hola Rosa, muy bien, que nos digan de dónde nos están visitando, si han hecho sopa de frijol o crema de frijol, que nos platiquen, muy bien. También Rosa, bueno ya Rosa, Irving Áviles, muchas gracias, mañana le la sopa de frijol, súper bien. Muy bien Irving, ya tú muy bien, perfecto, para el frío está de verdad, está perfecta. Muchas gracias por compartir saludos desde Salud Espotosí. Salud Espotosí, muy bien, ya andamos como de todos lados, ya todos muy atentos. Muy interiores de la república hoy. Exacto, eso me da mucho gusto y esta sopa la verdad es que la pueden hacer en cualquier parte, yo creo que frijoles encontramos en todo el mundo, ¿no? Sí debe haber frijoles o algún tipo de leguminosa parecida al frijol, pueden ser las alubias, como les decía, las lentejas, también pueden modificar esta receta así con alubias o con lentejas, o el tipo de frijol que normalmente coman en un lugar donde estén y queda deliciosa, así que vamos a empezar. La verdad es que está súper sencilla, van a ver qué fácil es. Yo por acá tengo, a ver si se ve Willy en esta toma, tengo frijol negro, ajá. Si ustedes les gusta con bayo, puede ser con bayo, a mí me encanta con frijol negro, aparte el color es súper bonito. Este frijol lo que únicamente tenemos que hacer es limpiarlo, a veces trae un poquito de piedritas, este, o miren aquí se fue un frijolito de otro color, uno blanquito, es como pinto. ¿Ese qué Willy? Es el que se discrimina. Sí, este sí no es el frijolito negro, ¿no? Este ya quedó al revés, ¿no? Ahora uno blanquito en puros negros, aquí tenemos hasta uno como moradito. Bueno, el punto es que no tenga piedritas ni nada de impurezas extrañas, lo único que vamos a hacer es ponerlo a remojar con agua, así únicamente, ajá. Mezclan bien, lo dejan remojando con agua, de preferencia toda una noche. ¿Por qué toda una noche? Por dos motivos. Las leguminosas, principalmente los frijoles, justo, seguramente ya todos sabemos, nos causan en ocasiones como flatulencias, ¿no? Y esto que, ¿por qué pasa? Porque no los ponemos a remojar. Entonces, es importante justo el remojo, hacerlo una noche antes. Si lo van a hacer mañana, como Irving que nos decía que le iba a hacer mañana, está perfecto si desde ahorita pone a remojar sus frijoles y al día de mañana los pone a coser. Entonces, vean la diferencia. Ahí se ve, Willy. A ver si alcanzan a ver ahí. Acá está. Vean, estos apenas los puse a remojar y estos ya son de todo el día, ¿eh? De ayer hasta hoy, ¿ya vieron? Ok. Se hinchan, ¿no? Absorben agüita también. Justo se hidratan, exacto. Y entonces, todas esas toxinas que justo son las que generan las flatulencias, se pierden con este remojo. Entonces, por eso es importante hacerlo. Y también aceleramos un poquito más el proceso de cocción. Se cocinan más rápido, porque ya por dentro ya están hidratadas. Ajá. Entonces, es el primer paso, poner a remojar sus frijoles. Yo les sugiero que obviamente hoy los pongan a remojar y mañana hagan esta sopita de frijol. Siempre los mando y les digo, háganla ahorita, pero en este en particular, sí, háganla hasta mañana, porque hoy tienen que poner a remojar sus frijoles. Hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, comentarios? Sí, Erick, mira. Justo esto que estás explicando. Dice, hola desde el estado de Puebla. Una pregunta. Ajá. Sí. Aparte de que agilice el cocimiento del frijol o la cocción del frijol, ¿por qué más se debe remojar? Justo, ¿no? Lo que acabo de mencionar para eliminar todas estas toxinas que son las que nos generan las flatulencias cuando comemos frijoles. Ok. No tengan miedo de comer frijoles, porque luego mucho de eso pasa, ¿no? Sí. Que porque genera estos gases. Sí, ya son famosos los frijoles por eso. Por generar gases, pero no. Si los pueden a remojar, créanme que no les va a pasar eso. Muy bien. Muy bien. Ahora, yo los pongo a cocer en una olla de presión. Ajá, en un hoyo exprés. Háganlo así. De verdad es que es muy sencillo. Si los quieren hacer en cacerola o en una olla de barro, también está bien, pero tarda mucho más. Prácticamente ni siquiera la mitad es mucho menos en la olla de presión. Esta aproximadamente se va a tardar unos 45 minutos. Entonces, versus, o sea, comparado con una olla de barro o una cacerola, aproximadamente unas cuatro horas. Entonces, sí ahorramos mucho más gas y es más rápido hacerlo en una olla de presión. Ajá. Entonces, yo les sugiero que lo hagan en una olla de presión. Agregamos más agua que cubra bien nuestros frijoles. Y ahora lo que vamos a hacer es a ponerle un pedacito de cebolla para darle más sabor y agregar también sal. Hasta ahí vamos bien. Ajá. Súper bien, Eri. Y tapamos. Y ya cuando empiece a soltar justo el vaporcito, ponemos nuestra válvula y a partir de que suelte el vapor, contamos 40 a 45 minutos. ¿Sí? Perfecto. Es súper rápido, ¿no? Ahí la verdad es que es más rápido a estarlo haciendo en una olla, ¿no? Tarda mucho. Tarda la verdad es que bastante. Sí. Se gasta mucho más. Y se gasta más gas. Sí, tampoco es que hay que satanizar la olla de presión. Es muy práctica. Y para estos casos ahorita que tenemos que optimizar tiempo, economía y todo, es buena opción hacer una olla de presión. Que le pierda el nieve, ¿verdad? Exacto. A mí me daba miedo, ¿eh? Antes, ya ahorita que más o menos la he visto. Que ya la has como agarrado. Sí, ya está más. Sí, no. Los mamás se pensaban, no, te va a explotar, ¿no? No, no, no. La verdad es que hay que tener mucho cuidado justo. Que ya cuando se cosieron, que baje la, esta como valvulita, esta la valvulita. Cuando baja, ya podemos abrirla. Esos han sido los accidentes, ¿no? Como que no te esperas y obviamente bota. Pero si lo hacemos con el procedimiento adecuado, no hay ningún problema. Yo a estos frijoles sí les puse el epazote. Se los pueden poner desde ahorita, desde que los pusimos a cocer o también se los pueden poner a cocer. Y mi mamá lo que hace, por ejemplo, ya que se cocieron, ya los pone otra vez a sazonar con epazote y ya le agrega sal. Entonces también así lo pueden hacer. Así estos frijolitos, ¿a poco no ya? Ya son súper ricos. Sí. Ahí se ve, Willy. A ver, déjame ver. No, y el olor a mí me encantan los frijoles con epazote. No, no, no. Vean esto, ¿no? Ya de por sí así, ¿a poco no? Ya se antoja. Sí. Un poquito de frijoles, ¿no? Con un poquito de queso y de crema, así nada más calientitos. Exacto, Willy. Esos ingredientes, Rodri, ahorita en la cremita no saben qué ricos quedan, ¿no? Uy, perfecto. Yo por acá tengo una cacerola. Lo que voy a hacer es agregar un poquito de cebolla. Sí, me puedes pasar un cuchillo, porfa. Y voy a agregarle a nuestra cacerola un poquito de cebolla. Y me habías dado... Ah, acá está el ajo. ¿Tienes la ajo? Sí, ya la encontré. ¿Hay dudas, comentarios, Rodri, hasta ahorita? ¿Todo bien? Amarilis Esther dice, hola, muy buenas tardes. Encantada de mirar sus recetas a través de estos videos. ¿Marilé? Amarilis. Amarilis. Muchas gracias, Amarilis, que nos estás viendo, que te estén gustando nuestras recetas. ¿Cómo? En el comentario fijo están los ingredientes. Sí, están ahí a fresas. No, no se preocupen ahorita. Siempre les digo, ¿no? Que no se preocupen por las cantidades. Van a estar ahí en un comentario fijo para que ahorita pongan más atención en la técnica. Claro. Entonces, me regreso ahorita. Tenemos nuestra cacerola con aceite. Voy a agregar nuestra cebolla, que nada más la piqué así como troceadita. No se preocupen que esté fina porque se va a licuar. Tengo también dos dientes de ajo, que esto es literal en tres. Así los voy a agregar. Y ponemos a sofreír justo solo cebolla y ajo. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Y voy a empezar a mezclar con... ¿Dónde está? Ah, acá está. Bueno, con esto. ¿Qué más, Rodríguez? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, comentarios, chismes, algo? Sí, algo que confiesen, que confiesen. Yvonne Ramírez manda muchos saludos. Nos desea buena tarde igualmente. Yvonne, Sara Salazar, saludos desde Zacatecas. Que está muy bonito Zacatecas, ¿eh? Yo no he ido, pero he visto. Zacatecas, es súper bonito. Es muy colonial, se come súper rico. Zacatecas es el asado de bodas. Delicioso. Y Pepe Aguilar también. Y Pepe Aguilar. Y no, es súper rico, es súper rico la gastronomía también de Zacatecas. Hay que visitar Zacatecas cuando ya podamos, ¿no? Sí, cuando podamos salir. Saludos Zacatecas. Muy bien, Rodríguez. Mira, también saludos desde Monterrey. Nunca he hecho sopa de frijol. Bueno, pues hoy aprenderá. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Se llama Adriana Barrios. Adriana, tienes que hacer esta receta. Si no has hecho sopa de frijol y estás en Monterrey, no tienes pretexto. Tienes que hacerla porque también hay que hacer un montón de frío por allá. Sí. Así que tienes que hacerla para mañana y no sabes cómo te va a encantar. Así es. Entonces, ahora vamos a agregar los frijolitos. Ahí estamos, Willy. Sí. Ahí. Procuren que no sea con tanto caldo. Le voy a poner solo un poquito. ¿Ya vieron? Sí le dejé ahí un poquitito de caldo. Pero, si no, que sea un poquito menos. ¿Qué más, Rodríguez? ¿Saludos de dónde? Mira, dice Lore Sierra. Vean que huele bien rico. Les dije, les dije. Es que esa combinación era de ajito y cebolla. Cebolla y está los frijoles. Bueno, siempre huele bien. Un poco no es ganadora. Sí. ¿Quién más, Rodríguez? Mira, dice Lore Sierra. Qué delicia. Primera vez que me conecto. Saludos desde Bogotá, Colombia. Desde Bogotá y primeriza, ¿no? Sí. Muy bien. Me da mucho gusto. ¿De acuerdo? Desde el Instagram Live. Sí, exacto. ¿Ayer? Sí, eso me iba a esperar, Willy. No, está bien. No, qué bueno, Willy. Para todas las personas que nos están acompañando, que son nuevas y las que ya tienen sus años con nosotros, fíjense, les voy a contar que el día de ayer hicimos Instagram Live, ¿no? Fue como nuestro primero casi que del año. Ya habíamos hecho uno de prueba, pero ya fue como el primero, ¿no? Sí, en oficial. Como que lo inauguramos. El oficial fue ayer. Vamos a estar ahora todos los miércoles en Instagram para que nos sigan. Por ahora vamos a estar a las seis de la tarde. Ya iremos a lo mejor modificando el horario. Y las recetas son diferentes. Pero justo ahora vamos a estar los miércoles por Instagram Live. Ahí también vamos a hacer una serie de recetas bastante ricas. Pero que creen, ahí en Instagram sí estamos un poquito fit, ¿no? Sí. Vamos a empezar a hacer recetas justo ahorita para enero que van a ser con ingredientes que también, justo para cuidar la línea, ¿no? Ok. Entonces vamos a encontrar otro tipo de recetas, pero con el mismo estilo, ¿no? Cocinando con Érica, Cocinando con Cocina Vital. Así que ahí los esperamos los miércoles a las seis. Que se dé una vueltecita por allá. Exacto. ¿Ya vieron qué rico huele? Sí, súper. Voy a agregar todavía más frijoles. Y ahí dejamos que se cocinen un poquito. Y ya después vamos a llevar a licuar. Hasta ahí vamos bien. Súper bien. ¿Dudas, comentarios, nada, Rodri? Saludos a Claudio Oribe desde Utah, Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Muy bien. Les digo, esto lo pueden hacer en cualquier parte, ¿eh? Sí, exacto. Si no les gustan los frijoles, les voy a decir una cosa. Ya les había dicho. Puede ser con alubias. Con frijol negro, con frijol vallo, con frijol pinto, con lentejas. También queda súper rica con lentejas. ¿Con qué otro puede ser? Que nos digan con qué otra cosa se les ocurre, con otro tipo de leguminosa. Pero así, con esta, con frijoles, es la ganadora. ¿No? Súper bien, Eri. Entonces, ahora lo que voy a hacer. Sí, ahorita me puedes ayudar a colar un poquito para sacar más frijoles. Porfa. Y voy a mezclar. Dejamos que hierva un poquito. Que ya están cocidos, pero solamente que ahora se concentre bien el sabor de la cebolla y el ajo, que ya están doraditos. Y, ay, perdón, Willy, ahí se ve, ¿verdad? Les digo que así un platito ya, ya se antoja, ¿no? Y antes de empezar a licuar, me voy a adelantar por acá con nuestra guarnición. Lo interesante de esta sopa no es nada más la sopa, es también lo que acompaña la sopa, ¿no? Eso es lo divertido de esta receta. A mi sobrina Regina, espero, Regi, que me estés viendo. Le encanta, dice, sopa de jijol, ¿no? Le encanta la sopa de frijol y llena de la tortillita frita, con cremita y queso. ¿A poco no es ya? Y justo nos acaban de comentar eso, ¿eh? Ajá. Mira, Trisbea dice, la crema de frijol es deliciosa con chipotle y tortillas doraditas. ¡Ah, exacto! Ella sí sabe, ¿verdad? Ella ya la ha probado, pero ahora tienes que hacer con nuestra receta. Muy bien, sí, lleva tortilla frita, un poquito de crema y quesito y aguacate. Uy, ¿a poco no ya? Sí, Eri. Entonces, voy a hacer, voy a cortar aquí unas tiritas. Bien. Y la partí nada más a la mitad, ahí se ve, ¿verdad, Willy? Ahí está, las partí nada más a la mitad, ¿ya vieron? Ajá. Y ahora voy a hacer julianas delgaditas, ven. Yo siempre quiero aprender a cortar así, ¿verdad? Ya vieron, ayer les expliqué, ¿verdad? Sí. Justo, este, nuestros nudillos tienen que pegar con la, con el cuchillo, porque si hacen esto, imagínense, ¿no? Se pueden llevar sus dedos. Y de ahí ya nada más es tener el control, el cuchillo nunca se separa de la tabla, ¿ya vieron? Todo el tiempo está aquí. Entonces, hacen este movimiento, parados bien derechitos. ¿Y a poco no? Está fácil. Esto es únicamente de práctica. No se desesperen que a la primera no, no llevaron como velocidad o que no nos quedaron tan perfectos. Esto es de práctica. Gracias, Sint. Y vean qué bonitas quedan nuestras tiritas de tortilla. Parecen unas papas que me hicieron. Unas papas famosas. Ah, sí, sí, esto, de garguitas. Ya sé cuáles dices, Willy. Sí. Con una salchista de chipotle. Ajá. No digo de jalapeño. Ajá. Sí, yo también ya sé cuáles son. Ahí agregamos más frijol. Y yo ya tengo por acá mi tortilla. Y ahora vean, esto ya, ya se puso, ya con mayor temperatura, ya hirvió. Y ahora lo que vamos a hacer es licuarlo. Ajá. Lo vamos a licuar. Ojo, cuando ustedes tengan una preparación justo que está hirviendo y la van a llevar a la licuadora, sí lo pueden hacer de manera directa como ahorita lo voy a hacer. Pero siempre tener cuidado que esto va a estar caliente. Entonces, la tapa de la licuadora tampoco les ha pasado. A todos nos ha pasado, ¿no? Que les puede explotar. ¿No? A mí me ha pasado, la verdad. Luego nos confiamos y ¡pum! Entonces, hay que tener ciertos tips, no pasa nada. Yo voy a hacer esto. Voy a agregar nuestros frijoles. Los voy a agregar a la licuadora. Y justo tengo por acá caldo, caldo de pollo. Si la quieren hacer totalmente vegetariana, no le pongan caldo de pollo, pónganle agua o caldo de verduras. Ajá. Ok. Y agrego nuestros frijoles. Ahí. Ahí está. Mire, Roberto Gonseca, dice Regina que le guardes sopa de jijol. De jijol. Muy bien, Regi. Sí, sí me dijo desde ayer que, ¿qué vas a hacer? Le dije que iba a hacer sopita de frijol. Te voy a guardar, Regi. Muy bien. Qué bueno que lo están viendo. Voy a agregar el caldo, pero el caldo ya está frío, ¿eh? Ese es el tip súper importante. El caldo ya está frío. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Voy a tapar. Ahora lo que voy a hacer, pongo nuestra licuadora. Siempre tienen, generalmente, las licuadoras justo como esta tapita. Ajá. Es un accidente. Eso es importante. Ajá. Ahí. Que no me va a caber. Voy a dejar acá. Ahí está. Voy a agregar la crema. Y... Con esa tapita lo que voy a hacer, voy a agregar la crema. Ajá. Ahí se va a ver, Willy. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasaría si yo la crema se la pongo directo acá? La crema está fría y esto ya está caliente, ¿no? Y hacer un lácteo que puede pasar que se nos corte. Entonces, yo les sugiero que la crema se la agreguen aquí justo cuando se está licuando para que se emulsione y no se nos vaya a separar. Ajá. Bien. Entonces, eso también es súper importante que lo hagan así. Un buen tip ahí. Si no les quieren poner crema, la pueden dejar también sin crema. Porque justo el frijol tiene mucha cremosidad. A mí sí me gusta todavía agregar un poquito más de crema. Puede ser esta crema ácida o crema o leche evaporada. También queda bastante rico. Perfecto. Voy a regresar al fuego, Willy. Aquí. Ok. Ahí está. Pongo que no se ve súper rica. Sí. Deliciosa. Y vean qué bonito color. Sí. Y ahora sí, prácticamente, chicos. ¿Ya está? ¿Ya está? Mezclamos. Esta es como para crema, para sopita. Esta está ideal, Willy, para unas enfrijoladas. ¿A poco no? Sí, también, ¿eh? Aquí ya tienen dos recetas. Ya tienen la sopita o les queda un poquito de sopa, hacen enchiladas al día siguiente enfrijoladas. Sí, claro. La basecita. Sí, exacto. ¡Uy, está deliquísima! Mire, dice Ivonne Ramírez, ¿Habas o chicharos se podrían cambiar por los frijoles? Sí. Solo que, bueno, ya estamos cambiando un poco más porque ya no es una leguminosa, ¿no? Las habas. Habas o... Ah, no, sí, perdóname. Sí, sí, sí. Yo lo entendí, zanahoria. No sé, mi mente está medio hora. Sí. Habas o chicharos también es buena opción. Solo que igual, las habas tengan mucho cuidado en justo ponerlas a remojar porque también justo tienen el mismo efecto de los frijoles, ¿no? Ok. Los chicharos también es buena opción. Con habas, sí, la cremita de haba queda súper rica. La sopa de haba y también acá la hacemos con opales, ¿no? Sí. Eso también queda súper rica. Y además le encanta la sopa de habas. Sí. Es muy buena opción. Habas o chicharos. Muy bien. Con un poquito de... Y la misma base, ¿no? La misma base. Sofríen su cebolla, ajo, ponen a remojar su leguminosa, la ponen a cocer, la licúan con o sin crema, como a ustedes más les guste. Y a poco no, chicos, esto... Uy, mira nada más. Vean esto, Willy. Es un color rosado. Sí. ¿No? Ahí está. Esto puede ser chocolate. Puede ser chocolate. Pero sí, justo si les queda un poquito, la pueden aprovechar para hacer una centricolada. Agarrar un pandecito de los de caja, con los cuadrados, remojarlo y... Sí, uy, sí. Delicioso, ¿no? Chopearle, chopearle. Entonces, ahorita... Sí, te lo puedo pasar. Uy, sí, cariño. Vamos a dejar que hierva un poquito. Me falta un poquito de sal. Y... Voy a empezar... ¿Ya tienes por allá el aceite caliente? Ya. Va. Entonces, te doy esta que hierva y me pasas el aceite, ¿no? Y vamos preparando ahora nuestra guarnición. ¿Qué más, Rodri? Perfecto. Dice Sara Salazar. Sí. Cuando... Es de que dijimos que sacatecas es bonito y que... Ajá. Vamos a ir. Dice, cuando gusten, acá los espero. Les doy un tour con mucho gusto. Ajá. Pero me avisan cuando vengan. Yo también soy nueva conectándome. Ajá. Pero ya los sigo desde hace mucho tiempo. Oye, Sara, tú nada más... Como dicen, ¿no? Tú dices rana. Ah, exacto. Nosotros... Y nosotros brincamos. Podemos hacer un video. Hacemos un... Hacemos un asado de bodas. Que... Ay, es delicioso esa receta. Sara, estás comprometida. Gracias, sí. Hacemos dos pares de comida. Sí. Sara, ya no... Vean, tú nada más nos hizo una... Una cosa, ya. Nos vamos. Estamos ahí. Cintia, ¿me paga servilleta de la... Para escurrir? Y unas pinzas. Hacemos un ready to show. Ah, bueno. Sí. Ah, ya están. De Zacatecas, sí, eh. Oye, Sara, ya nos dejaste picados. Sí. Nosotros, encantados de ir. Podemos cocinar, hacer un en vivo allá en Zacatecas. Sí. Pero previo, nos tienes que dar un recorrido por el mercado. Bueno. Ya te estamos comprometiendo a mucho, pero estaría genial. ¿No, Willy? Tenemos el sí muy flojo, eh. Sí. Sí. A ver, no veo que ahí... Ya se espantó, ya se fue. No, no es cierto. No te preocupes. Si no nos quieres invitar, no pasa nada. Con que estés viendo nuestras recetas, nosotros encantados. ¿No? Así es. Yo por acá ya tengo el aceite caliente. Voy a poner una tirita para ver si ya está. ¿Ya vieron? Ya está. Ya está. ¿Vean qué bonito se ve el sonidito? Sí, estuma súper bien. ¿Lo escuchan? Ese sonido es que ya está en una temperatura bastante, bastante adecuada. Ok. Ahora lo que voy a hacer es ir preparando nuestro papelito. Lo dejo por acá. Y yo me voy preparando. Ahora para nuestra otra guarnición, que es el quesito y el aguacate. Y prácticamente... Ya casi. Ya casi. Ahorita nada más lo que nos va a faltar, ¿sabes qué? Ahorita me ayudas a... A este chipotle, ¿me lo picas, porfa? Porque puede ser con o sin chipotle, eh. Aquí es importante. Si es para niños, sí le pueden quitar el chipotle. ¿No? Porque sí pica. Ahí está. O también se lo pueden poner como justo una cucharadita, ¿no? Ahorita van a ver cómo. Yo esta la dejé sin chipotle porque ya me comprometí con Regina, ¿no? Que le tengo que llevar chipotle. Que diga sopa de frijol. No le voy a poner, pues se lo voy a poner encima, ¿les parece? Y hago estos cubitos de queso, queso panela. También le pueden poner queso Oaxaca, ¿no? Bastante rico. Voy preparando mi aguacate. ¿Qué más nos dicen, Rodri? Mira, Erick. Dicen. Saludos desde Villa de las Flores, Coacalco. Coacalco. Está bien, Ajoz Coacalco. Muy bien. Chiqui Rodríguez. Saludos, Chiqui Rodríguez. Alexis Ahumada nos saluda. Hola, Alexis. Saludos desde la Ciudad de México en Xochimilco. Xochimilco. Muy bien. Saludos desde Ecuador, Patricia Elizabeth. Ecuador. Qué padre. Saludos, Pati. Que nos estás viendo desde Ecuador. Oye, mira, dice Laura Vela. Ojalá pudieran venir a Atlanta y poner una cocina económica que tanta falta hace. Oportunidad de negocio. Dime la dirección donde hace falta y yo me voy a poner una fondita de comida mexicana. Yo me fui a Atlanta y estaba de lugar. ¿No? Pero, Willy, no hay una fondita de comida mexicana. Nos acabamos. Nos acabas de dar un gran tip. Sí. Dinos dónde y vamos a poner una fondita. Ahí llegamos. Ahí llegamos. Muy bien. Saludos hasta Atlanta. Oigan, vean. Voy a sacar nuestra tortilla. Ay, se ve súper rico. Mira, la vas. Qué rico. Y chan, 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 chan. Ya estamos listos para empezar a presentar nuestra deliciosa sopa de frijol. Gracias, Sint. Tú también puedes pasar ya la cremita. Sí. Ahí está. Quito mi. Te lo voy a dejar aquí. Está caliente. Nuestro. Y ahorita nos van a mostrar cómo quedó nuestra cremita. ¿Ya están listos por allá? ¿Me puedes pasar una...? Todos pendientes, todos pendientes. Ah, no, sí tengo cuchara. Ah, va. Muchas gracias. Nos mandan saludos desde Cali, Colombia. Brian Acevedo. ¿Cali? Sí. Muy bien. Saludos a Cali, Colombia. Oigan, vean. Ya está nuestra cremita. Ahora, justo, si le quieren poner el chipotle, sí hay que licuarlo, ¿no? Se lo podemos licuar. O también la otra opción es, yo aquí lo tengo picado. Ahí se ve. Se lo podemos agregar aquí, picadito o licuado. O yo al final se lo voy a poner, ¿no? Entonces, ahí ya, ya dependerá de ustedes cómo la quieren, sin picante, con picante. Pero el chipotle le da un sabor delicioso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya tengo mi sopita, la voy a quitar de aquí. Déjenme pasar mi tablita. Sí, eh. La verdad, chicos, hoy sí nos tienen que envidiar allá porque ahorita acabando de grabar, vamos a comer sopita de frijol, ¿verdad, chicos? Le vamos a entrar, le vamos a entrar. Sí. Créanos, créanos que las recetas son ricas porque nos las comemos nosotros, ¿no? Aquí comemos, aquí comemos. Es nuestra, yo creo que nadie de nosotros come algo que no le guste, ¿están de acuerdo? Exacto. Entonces, el que lo hagamos nosotros y lo probemos quiere decir que sí fue algo hecho realmente rico y que sí sale, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a preparar ya nuestro platito, ya están listos por allá. Ya quieren ver cómo va a quedar, ¿verdad? Ya, Eric, todos bien pendientes. Ya todos pendientes. Lidia Ramos, Lidia Ramos dice, saludos desde la Ciudad de México, me encantan tus recetas, felicidades. Gracias, Lidia, muy bien. Ven, qué bueno que te gusten, que eres de acá, igual como nosotros, Chilanga. Chilangos. Parece muy, muy bien. Saludos, qué bueno que nos estás viendo. Oigan, si hay personas nuevas que apenas empezaron, bienvenidos, ¿no? Sí. Ya muchos ya nos seguían, qué gusto nos da que nos sigan acompañando, eso nos da mucho gusto. Y ahora sí, chan, 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 chan. ¿Ya estamos? ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Listo? Todo listo. ¿Qué quieres ver? Quiero un plato con todo, por favor. Acá está. Y ahora sí, vean, ya me estoy acomodando todos mis ingredientes. Entonces, yo les sugiero una cosa. Ahí está Willy, ¿me vas a ver? Sí. Ah, déjenme antes preparar mi aguacatito. Tú con chipotle, por favor. Tú con chipotle, ok. ¿Qué más, Rodri? ¿Qué más nos dicen por allá? Mira, y dicen... Saludo, hola, buenas tardes, saludo desde Querétaro. Querétaro. Mago Osortiz se llama. Osorio Ortiz. Osorio, ajá. Es que, bueno, dice Osortiz, entonces no sé si haya hecho la abreviación ahí. Puede ser, ajá. Irma, ya, la sabe muy rico. Blancanieves, Capote. Yo es primera vez, nunca te había visto. Saludos. Muy bien, qué bueno que nos estás viendo por primera vez. Bienvenida, te damos la bienvenida. Ojalá todos los nuevos se sumen semana a semana, ¿no, Eris? Sí, se sumen y ahora que nos acompañan en Instagram. También. Muy bien, qué bueno, qué bueno que haya tantas personas nuevas. Y a los que ya están también, muchas gracias. Pero no nos olviden los nuevos, todos los jueves 4.30 y los miércoles en Instagram a las 6 de la tarde. Exactamente. Y a cualquier cambio ya estaremos ahí comunicando en las redes, ¿verdad? Que estén pendientes. Exacto. Muy bien, chicos, ¿ya están listos? Ahora sí. Yo lo que voy a hacer es poner abajo un poquito de tortilla. No, porque luego a pocos no les pasa que luego abajo ya no tenemos que agarrar, ¿no? Entonces, abajo le podemos poner. Y Willy, ya llegó el momento. Vas, 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 vas. Ahí. Y, oh, ¿a poco no se ve delicioso esto? Sí. ¿Algo más reconfortante que una sopita de frijol, chicos? ¿Verdad que no? Nada. Se siente, se siente como... ¿Verdad que no? Se siente que estoy ahorita en la casa de mi mamá. Sí. Sí, todos nos sentimos en la casa de nuestras mamás, ¿a poco no? Son platillos muy familiares. Sí, muy familiares. Que a todos nos gustan, a los niños, a las niñas, adultos, a todos, ¿no? Yo creo que a alguien que no le guste una cremita de sopita de frijol, me va a caer gordo, ¿eh? Perdón, pero sí me va a caer más si no le gusta. Ahora, vean, agregamos un poquito de crema. Ahí se va a ver, Willy. Sí. Vean qué bonito. Delicioso me da más. ¿A poco se ve súper bonito? Qué bonito. ¿No? Unos circulitos. Como les decía, si ustedes sí le quieren poner chipotle, ahí se va a ver. Agregamos un poquito de chipotle. Un poquito más. Ay, se me está haciendo agua en la boca. Ahora alrededor, Willy. Uy, su quesito. Quesito. No se les olvide también ponerle su epazote, ¿eh? Cuando ya empezó a hervir, acuérdense también de eso. Ok. Ponerle el epazote y yo le voy a poner ahora, vean, unas rebanaditas de aguacate, ¿no? De aguacatito. Yo con una tortilla, envíame una comedia. Ah. Más tortilla. Y tú un poquito más de tortilla. Vean esto, ¿a poco no se ve súper bonito? Sí, se ve rico. ¿No? No, Willy, como decía hace rato, un pancito así recién saliendo. Y una hojita de epazote. ¿Qué tal se ve? Ahí está. Delicioso. Sí. Ahí también hay que vernos creativos, ¿eh? Ya hicieron su juliana, picaron sus cubitos de queso. Hay que presentarla bonito, ¿no? Para que valga la pena todo el esfuerzo que hicimos de cocinarla. Y no me han dicho que la pruebe. Pruebe. Pues dale. Bueno, ¿ok? Está bien, está bien, está bien. Les voy a hacer caso. Y ahí voy. Hoy está buenísima, chicos. De verdad, háganla. No les digo que ahorita. Hoy sí tienen toda la razón. No la hagan ahorita. Pongan a remojar hoy sus frijoles. Y mañana la hacen. Y la pueden conservar. La va bastante bien en el refri. La pueden ocupar como recalentado para el sábado. Y hacer unas enfrijoladas. Esa ya es una muy buena opción. Espero les haya gustado esta receta. No se olviden que ahora todos los miércoles estamos en Instagram a las 6 de la tarde. Vamos a cocinar por allá recetas ligeras. Para ahorita empezar a recuperar la línea de todo lo que comimos en estos meses. Y por acá todos los jueves a las 4.30 por Facebook. Soy la Chef Erika Fonseca. También me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Chef Erika Fonseca. Y en Instagram como Chef Erika Fonseca. Y que más, nada más, ¿verdad? No tengo otro anuncio que dar. Creo que no, ¿verdad? Ya no se me está olvidando nada. Por acá estuvo Cintia en la cocina ayudándome. Willy y Rodri, gracias chicos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y a ustedes muchísimas gracias que se conectaron. Esto fue Cocinando con Erika. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye. Saludos. Baja. Baja. Bye. 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 ¡Suscríbete!